Hoy vamos a escaparnos por la puerta principal Dicho, miren que algo que me di cuenta de tanto ayer por este juego Aquellos que vean los lives de TikTok, vale Se pueden dar cuenta que, bueno no se pueden dar cuenta, no Porque yo me he dado cuenta de que hay algunos presets que sirven para ciertos escapes y hay otros que no O sea, en otros te puedes parar en la punta de la cabeza y no vas a encontrar la forma de escaparte Así que pues, es algo triste pero cierto Así que pues bueno, vamos a escaparnos por aquí, pim pam Y esperamos que bajen los señores, ahora no me vean, ya viene Granny Y pues bueno, a ver, yo no se, pero es que ya no me estoy asustando casi No se, yo creo que ya lo cogí como muy personal Pero, pues bueno, vamos a ver, esto por aquí, que es lo que tenemos Ah, la llave del bote, vale ¿Cuál es este preset? No se, no, aquí no hay nada Y aquí nada, que aquí hay, ah vale, aquí está la wrench Vale, vamos a usar la wrench Porque mi idea principal es salir por el bote Eh, el bote no, eh, la puerta principal, mira, ahí está el fuse Nada mal, eh, nada mal Bueno, vamos a ver, ay mira, aquí está la otra foto ¿Qué puede salir mal? O sea, no creo que nada salga mal No lo sé, tú y... Bueno, de hecho, no sé, quiero jugar otros juegos de miedo Pero voy a escuchar las sugerencias de mis queridos suscriptores, ¿vale? Así que pues bueno, estoy escuchando ofertas de qué juegos podría probar No sé, Final Fantasy, Specimen Eh, bueno, cositas así Ah, pero ¿qué tenemos para acá? Gasolina Y aquí, nada ¿En serio solo tenemos gasolina? Qué porquería, eh La pobreza en su máximo esplendor Me cago en todo No hay absolutamente nada Qué porquería Me va a tocar hacer ruido Piensa, netros Piensa Venid pa' acá Venid pa' acá Ya no tengo miedo contra ustedes ¿Dónde están? Ah, sí, ahí están Correle, 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 correle Ay, Dios mío, se me puso tenso hasta el pelo Me pongo a ver las manos de Granny son bien horribles, eh Parecen las manos, no sé O sea, como las manos de un bebé, pero feas Porque son todas chiquitas y punteadas Es increíble Mírala, paso viéndome ¡Ah! ¡No! No se suponía que iba a ir a bajar a la garaña Y que le iba a dar comida y tal ¿Qué hacían la cocina? Vale, solo viene Granny Tengo algo en la garganta Que, que ¡Ah! No me deja ¡Oh! Salar ¡Oh! ¡Perfecto! 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 ¡Listo! Tenemos la... ¿Cómo se llama esta cosa? Hand wheel Magic Bueno, con esto nos quedarían Eh... Conseguir dos cosas ¿Sí? Sí, dos cosas La crowbar Y la... Eh... Ah, bueno, y la paloqui Paloqui porque necesitamos el candado Sí, señores Ay, la paloqui Sabrá Dios dónde se conseguirá Vamos, somos unos más todantes No tenemos miedo de nada Ay, mira, ahí está la... La señorita ¡Uh! Vamos Ojalá no me salga No me salga ahí abajo Ojalá, ojalá Hay veces que sale ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Pum! ¡Headshot! ¡Ay! No lo puedo coger ¿Ahí dónde está? ¡Uy! A mí me... En berraca ¡Qué crony! ¡Ay! ¡Quieto, abuelito! ¡Listo! ¡Perfecto! Vamos a ver rápido ¿Qué queda acá? Nadita No hay ni mondal ¡Pam! 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 ¿Dónde están las pinzas? ¿Yo qué hice las pinzas? Aquí, míralas Sí Bueno, de hecho Ya ni las necesito aquí En esta parte Así que podemos Subir arriba Ah, pero necesitamos la... Ahí está la... ¡Ay! ¡Qué mal! No, no hay nada Absolutamente nada Esto por aquí No hay nada Acá Ah, mira El mandal del helicóptero Pero dudo mucho que haya algo Algo allá Así que vaya por eso Bueno, no importa ¡Vámonos! Vamos por partes Por partes Experimentemos Bueno, miremos por ahí ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Me estoy viendo que la crowbar Va a estar En la parte de la araña Sí, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si a ellos les gusta Jodernos la vida ¡Ay! Perfecto Ya solo nos queda La palo aquí Y estoy pensando Que la palo aquí O está arriba ¿Vale? Donde... Donde está este coso El muerto ¡Hijo de fruta! Mismo protocolo Y eso que estoy jugando Casi al mediodía Y me estoy pegando Unos gustos Que Dios mío Y eso que dije Que no me asustaba Vaya por Dios ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto ¡Ay, chido! Vaya por Dios, abuelo Chao, abuelo Vaya por allá Rasquese la barba ¡Arañita! Ahí está Vamos Efectivamente Aquí está la crowbar Viene Granny Viene Granny Viene Granny Correle, güey Correle ¡Ay, abuelo! ¡Lo que me faltaba! Mira que me lo paso Cuando no estoy grabando Y no me lo paso Cuando grabo Esto es maravillosamente Inaudito No hice nada malo No hice nada malo Mira, abuelo Mira, abuelo Mira, abuelo Que donde te vengas Bueno, ya se vino, ¿no? Pero donde me atrapes De verdad Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón De forma oliva Me tienes confundido Contesta Melcal Miguel Me tienes mal Me tienes vacío En nadie confío Pasa a salida, macho Pasa a salida Porque donde te vengas Por los otros lados Ya valiste Verga Chicos, lo tenemos Juega con cabeza Neto, gusama Que donde la caes De verdad Eres un imbécil Ven acá, abuela Ay, no No pude ¿Dónde está la abuela? Bueno, la necesitas Parece la policía Dios mío La llamas y no viene ¿Dónde está, bebé? Pum Ahí está, bebé Córrele Córrele Porque donde la cagues La cagas Pero viene hasta el fondo ¿Eh? Córrele, papá Córrele Vete Vete Soy un idiota Y eso que estaba pensando En mi mente No la vayas a regar No la Y la riego Es que de verdad Uy, me está temblando la mano Uy, me está temblando la mano Uy, me está temblando la mano Uy, me está ¿Dónde me viste? Ah, ahí sí Ah, qué feo Chaval 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 No te trabes, pendejo Uy 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 No fuimos No fuimos, muchachos No fuimos Madre mía Lo completamos Esto se merece Un grandísimo Uy Ah, chicos Bueno, chicos Espero les haya gustado Les haya encantado Nos completamos Granny 2 Con todos los escapes Así que pues nada, chicos Dios mío Un besazo Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós